Cuando realizamos investigaciones con grandes sistemas de partículas o moléculas, generalmente los caracterizamos estadísticamente. Algunas desventajas de este tipo de caracterización es que no podemos conocer a profundidad el funcionamiento de cada partícula, las interacciones que se puedan establecer entre ellas, o simplemente su comportamiento al desviarlas de su trayectoria establecida. Por tanto, el estudio de micro y nanopartículas individuales es de gran interés actual, ya que permite ir más allá de la caracterización estadística que ha sido tradicional en la ciencia y tecnología. Entonces, ¿cómo podemos realizar un estudio de partículas individuales? Esto se puede lograr gracias a la manipulación óptica de objetos a través de luz altamente enfocada. Técnica que se plasma en la denominada pinza óptica, y en la actualidad existen muchos sistemas ópticos de este tipo, pero son de gran complejidad y costo. Por tanto, nos hemos propuesto implementar un sistema de pinza óptica de costo más competitivo, que utilice elementos comunes de un laboratorio de óptica para en un futuro realizar nuevas investigaciones de objetos individuales. ¿Cómo lo hicimos? Básicamente combinamos algunos elementos como lentes, espejos, filtros, un objetivo de microscopio de alta apertura numérica, una cámara SEMOS para grabar los videos, y usamos un software de acceso libre para pinzas ópticas. Todo esto para enfocar un láser de 658 nanómetros en el punto focal de un objetivo de microscopio donde se dará la captura de una partícula. Después de implementar esta pinza, la pusimos en uso capturando y desplazando micropartículas de polistileno como podemos observar aquí, donde la partícula capturada se desplaza en el plano XY por acción de la pinza, acercándose a tres partículas de referencia que se encuentran fijas, y que la distancia entre ellas se mantiene constante a medida que la partícula capturada se desplaza. Con esto podemos concluir que nuestra pinza es capaz de capturar y manipular micropartículas con una potencia máxima de láser de 17.7 milivatios. Esto también nos da pauta para pensar que podemos pronto manipular partículas de tamaño submicrométrico, inclusive de tamaño nanométrico. Esto está en proceso todavía porque la manipulación de partículas de tamaño nanométrico tiene la dificultad adicional de que la detección óptica del proceso es un poco más compleja. Deberíamos posiblemente usar partículas fluorescentes o de otro tipo que permitan una detección más fácil.